De casa salimos con mucha prudencia, con mucha prudencia a cantar las marzas si nos dan licencia, a cantar las marzas vienen los marceros, como las cantaban sus padres y abuelos. A cantar las marzas vienen los del cuero, vienen los del cuero. Pedimos licencia para cantar las marzas, hasta buena autoridad. Pedimos licencia para cantar las marzas. Casa saludamos con alegría y sumiso. Pedimos licencia para cantar las marzas. Pedimos licencia para cantar las marzas. Las marzas son. Pedimos licencia para cantar las marzas. Pedimos licencia para cantar las marzas. Las marzas son Las marzas es el nombre que reciben los cantos con los que se recibe al mes de marzo. Esta tradición en forma de cántico tiene su origen principalmente en las zonas rurales del norte de España. Los mozos del lugar piden el albinado por los trabajos realizados en el invierno y van cantando de noche por las casas de las aldeas en a la vista de la primavera. Los dueños de las casas en agradecimiento les obsedian con manteca, morcilla, chorizo. También puede ocurrir que no se permita cantar y entonces se va a dar la situación que a continuación les vamos a presenciar. Marzo, flor y rojo, qué bonito entras, qué bonito entras. Recando los campos con sus flores bellas, con sus flores bellas. Y los paparitos en las arboledas, en las arboledas. Cangando disfrutan lo que ellos desean, lo que ellos desean. Sacado ya nieves, la del pelo largo, la del pelo largo. Dios la dejo en modo y muy bien portado, y muy bien portado. Y también su hermano, ramito de palma, ramito de palma. Con Dios, caballeros, hasta el otro año, hasta el otro año. Y a los vencerosos, librarles de daño, librarles de daño. Y a los vencerosos, librarles de daño, librarles de daño. Dios es de victoria, Dios es de victoria. Dios es de victoria, Dios es de victoria, Dios es de victoria. Dios es de victoria, Dios es de victoria. Dios es de victoria, Dios es de victoria. Dios es de victoria, Dios es de victoria, Dios es de victoria. 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 no duermo, yo pensando en ti no duermo, el sexto se llama orden, yo pura no lo he de ser, yo pura no lo he de ser, que yo miro entre el amor, toda mi vida estudié, toda mi vida estudié, y si tus padres me quieren, y tu hermano eres tu dios, yo feliz me sentiría, si me llamaras tu esposo, adiós hasta el otro año, hasta el año venidero, que si Dios nos da salud, a cantar volveremos, y en esta se despiden los martelos de este, buenas noches nos das del cielo, Ave María, señores, buenas noches nos das del cielo. ¿Qué? ¿Seguimos chicos? Venga, vamos a ver si vamos a por lo siguiente, a ver, a ver que nos trae ahora, Sara, venga, anímate hombre, no te cortes, venga, vamos, Venga, 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 que si, que si, vamos, espera, vamos, venga, aquí no se ve nada, estos, por ahorrar una perra chica, se acelan antes que las gallinas, madre mía, que oscuridad, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver si hay algo, amigos, ¿qué? ¿este año vamos a cantar? No, conmigo no contéis, a ver si me va a volver a morder el perro como este año. Pero si fue de morir, que igual se lo comieron, que igual se lo comieron, esto es lo que, vamos a ver, vamos a ver cómo está, vamos a ver, venga. Ya se viene una farola, ya se viene una farola por ahí, calla, no se han escuchado. ¿Qué? ¿Qué es esto? Los hijos de padre desconocido y raposos mal nacidos, que hacen semejante ruido a las mil quinientas de la noche, y de una manera tan exagerada. Pierda cuidado, tío Roño Suros, que venimos aquí en son de paz, y por llamar así de esta forma, no crea que el badajo de esa campana se va a desgastar, que es de bronce, que sabemos que usted es poderoso, y que nos hemos enterado que ha matado el chón. Y nos hemos juntado, los vecinos del pueblo, por casualidad, en la puerta de la iglesia. Y, ah, pues vamos a cantarle las marzas al tío Roño Suros, a ver qué, porque sabiendo que es muy generoso, y que tiene buen corazón, igual nos apurren unas buenas viandras. Hay tocinos, pancetas, algo bueno, morcillas, y de ese algo tan frondoso que tiene, igual nos da hasta unas buenas nueces. Y nos voy a dar hasta un jamón. ¡Oh! ¡Oh! ¡Un jamón! ¡Un jamón! ¡No puede ser! ¡Este hombre está pesando la cocina! 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 ¡No puede ser eso! ¡No puede ser eso! ¡Así es el despegue, el arco! Podemos esperar otra cosa. Y no lo da ni queso, no lo vamos a probar en el requesón. ¡Barcheo, ahora la tabarra a otro sitio! ¡No os vayáis a coger la helada y coger una gripe o la tosferina! Aunque no fuera malo que os pillara de un año para otro. ¡Qué corazón es suyo, don Generoso! ¡Qué corazón es suyo! Para cuidar, para preocuparse de la nuestra salud. Porque el año pasado, sin ir más lejos, por estas fechas, me desaparecieron las gartucas de Azbona. ¡Oh! ¡Eso no es tira! ¡Eso nada! ¡Eso es calumnia! ¡Eso es no calumnia! ¡La mil pobres! Sí, seguramente, seguramente que se han hecho el viaje de todos. Porque ya saben ustedes, que en febrero, los gartos se aparean, hasta en los saleros. Y los seis conejos que me desaparecieron, que... ¡Anda, ya te lo faltaba! ¡Mirma, mire, mire, hombre! Pero bueno, ¿qué se cree usted? Los pobres, si no tenían muertos grandes. Si me dieron por rumbear la conejera, la red de la conejera, que era metálica, y se escaparon una noche, ¿cómo no se van a escapar? Y se jataron de alfalfa, y se murieron. Vosotros sí que sois los puertos de hambre. ¡Ale, ale! Vaya a consumirse el aceite fresco a otro sitio. Que si no, os invito a los perros. Porque no quiero alborudo en mi casa. Tengo dos hijas, solteras y muy buenas mozas. ¡No! Será posible que todos los años tengan que venir a estar plena desgraciados. ¡Al morto de la naturaleza! ¡Sin vergüenza! Que venís arrastrándolos como limiátos hasta la casa de padre. Pegáis cuatro birrios y después vais y nos llamáis birrias. ¡A nosotras! ¡A las chicas más finas de este pueblo! ¡Y las más es suyas! Aunque lo tenga que decir más yo, que me parece muy mal. Pero hace aquello que tiene una que aguantar. Bueno, bueno. Sin tanto presumir que vosotras por no habernos aguantado, no habéis aguantado hombre alguno. Si ya lo decía la buena. Ya lo decía la buena. Donde no hay alma en pena. Ojalá que tenga agua caliente. Para que te laves los ojos y el ojito. ¿Y me vais a privar de veros a vosotras para de avispas? Eso de avispas lo dirán con la tinturilla, ¿no? No, hija, no, qué va. Lo digo por nuestros lagisones. Que es todo veneno, todo veneno. ¡A los perros! ¡A los perros! Como dice padre. Que les envisqueo los perros. ¡Se los mueren los perros! ¡No! ¡Se los envenenan! ¡Pavorealos, pavorealos, que no tardarán en miraros. ¡Pena que asterín! ¡Mira cuánto asómate, mira! ¡Cuánto miró! ¡Cuánto besugo! Y cuando la vía, viene de la casa del padre el sol de guerra. Eso no es verdad. Solamente venimos aquí el sol de paz. Y el único fan que nos ha traído ha sido el cantar a las marzas y encima resguardarnos del frío. ¡Farrones! Es muy fácil ofender al padre con la hija de la mano. ¿A vosotros os quería ver yo? Vosotros no cantáis las marzas. Vosotros me termináis, curandrones de los demonios. Y si tenéis frío, tiramos al frío. Yo para mí, estos tienen la solitaria. Ahora, lo que tienen de verdad es arma. Y si no, mira cómo se arrastra a dentellas. O sabañones. Vamos, lindas, vamos. Respondeos de esa peste. En cuanto a vosotros, mañana daré parte al señor alcalde. Y si no me hace caso, daré parte al señor obispo. Como si se lo cuesta, daré parte al papa. Y ojo. Pero por no gastar, no va a estar ni un leño ni para calentar la comida ni por Navidad. ¡Ay, que me da un infarto! Y dice, padre, quítese, que estos, nada más que son unos maldragas. Y quiere, mira, el banco colgando. El burro es pelución. ¿Cómo has visto estos? Mira, Esterín. Sube arriba y baja el cacharro de padre. El de... El que tiene palipa del bebé. Allí, a los pies de la cama. Pero antes, antes... Miero, vamos a cantar en la rutona. Para que sepan, para que sepan, para que sepan algo que va a estar ahí. Venga, vamos. Estas puertas son de alambre. Aquí vive el rey del hambre, que nos niega el aguinaldo. Y de señoras de alarde. Y de señoras de alarde. No se le pintará la valicia, ni acartará su maldad. Hacia que haga rejumeras, por la piedra de fregar, por la piedra de fregar. Alor de esta casa, solo les queremos, que san la verdura, les juzgan los huesos. Que todas las brujas, les juzgan los huesos. Que todos los huesos, que en un rollo oscuro, lleven la ravera. Busa la paz, pardas y caparras negras. Estirí, coge el mejor vino que tengas en la fresquera, que les vamos a dar un homenaje a estos señores marteros. Por la gentileza que han venido a cantarnos tan gentilmente. Y un cimiento estaba para ellos, al padre dándole un japa-coco y tú como una lela, regalando el mejor vino de padre. Y no le dan por café. Tú hazme caso, enterín, hazme caso. Tú vete a buscar el cacharrón de padre, poco a poco. No corras, muy poco a poco. Sí, pero es, pero, bueno. No corras, a ver si te vas a caer el peril. No corras. Tómame, nunca, pa' mí esto. Pelinca de mi. En su punto, en su tonto. Oh, qué gran cosecha. Con sus tachitos. Me la miran, cátalo, cátalo. Ahí va a venir un martero. Y si tiene tropiezo, es el corcho de la botella. ¡No! ¡No! Gracias a todos por acompañarnos en este día 4 de marzo. Si os apetece, pues colaborar para ir sumando más gente, disfrutando y pues que no te caiga la coral. Y ahora a continuación vamos a cantaros la última canción de despedida que vais a poder seguirla con nosotros en la pantalla. Muchas gracias. 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 Gracias.